Excelente tarde de domingo, vean estamos aquí en la carretera de Zacapuaxla hacia Tlatlauquitepec aquí abajo está lo que es Huaxla, Tochimpa, allá al fondo está el centro de Tlatlauquitepec precisamente y de este lado se encuentra lo que es Tatauzuquico, pues pueden observar el panorama, el clima, algo de nubosidad veníamos de Zacapuaxla, nublado de Tatozcac hacia Colos, completamente cerrada la neblina ahí en Aguacatlán despejado, un poquito levantada la nube, no hace sol pero está levantada la nube y aquí otra vez hay neblina de Tepeican hacia Tatauzuquico y pues pueden observar esta excelente panorámica de hoy domingo, domingo 27 de octubre del año 2024 un saludo para todos ustedes, al fondo vemos lo que es Tochimpa, también el rancho Santa Helena, Jalacinguito, hasta allá, hasta allá, Atempan, Teteles, el cerrito de Guadalupe, varios, varios lugares importantes pues que tengan un excelente domingo, saludos amigos